¡Buenos días! Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 1-0-0-6. Repito, el número ganador es el 10-0-6. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día!